Hoy vamos a disfrutar haciendo, en postres fáciles y rápidos, helado de café bonbon. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Hola, ¿qué tal? ¿Tenéis calor? Pues os traigo una receta para refrescaros. Helado de café bonbon. Solo vamos a necesitar dos ingredientes. Café y leche condensada. Fácil, fácil y rico, rico. Hacemos el café. Mezclamos con la leche condensada muy, muy bien mezclado y dejamos enfriar. Lo añadimos en los moldes de los polos. Cuidado con las gotas. Limpiar, limpiar y limpiar. Lo metemos en el congelador aproximadamente una hora y media. Le ponemos los palos que ya se mantendrán en pie. Volvemos a meter en el congelador, esta vez de 4 a 5 horas, hasta que se hayan congelado totalmente. Solo queda desmoldarlo y comerlo. Espero que lo hagáis. Y me lo mandéis a todas las redes sociales con el hashtag LaDelicioDeMainte. ¡Uy, que se me derrite! Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estos helados de café bonbon. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de estos deliciosos postres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!